El extraordinario mundo de lo paranormal, es esa conexión que realiza nuestra mente con lo increíble y que nos permite creer que existe otra realidad. Misterio auditivo He aquí mi historia basada en algo real. Esto me pasó hace algunos meses, empecé soñando cosas que a la vez eran tan reales, que me hacían despertar y jurar que no estaba dormido, comencé a sentir como que alguien me susurraba al oído, me tocaba y me pasaba su lengua por mi cuerpo. Es una sensación horrible, una vez soñé a una mujer muy hermosa que estaba a un lado de mi cama. Se me subía y me comenzaba a tocar de una manera tan inusual, muy sexualmente digámoslo así. Era tan grata la manera que me tocaba que me comencé a excitar y poco a poco ese sueño se fue haciendo más real mientras me comenzaba a despertar. Me asusté, ya que tenía todo el asunto, ya se imaginarán, no me gustaría entrar en detalles ya que pensarán que era algo que me agradaba, cuando la realidad era algo que me daba bastante miedo que sucediera. Y empecé a rezar todas las noches, con el tiempo dejé de sentir eso, hasta hace algunos meses que volvió a suceder. Esta vez estaba dormido boca abajo y sentí unas manos que me estaban tocando la espalda una y otra vez. Fue entonces que sentí como me pasaba su lengua por la espalda, hasta que sentí una mordida, que me hizo despertar muerto de miedo. Me levanté a revisarme en el espejo, si tenía algo en mi espalda, y solo alcanzaba a ver un pequeño moretón, no saben que miedo tuve, y la agitación de mi corazón que siento al volver a recordar esto nuevamente. Todas las noches rezo y le pido a Dios para poder dormir tranquilo. Las brujas son reales. cuando yo era pequeña solía salir a jugar todos los días a un lugar muy alejado de mi casa ahí solía ser yo era una niña feliz hasta que un día eso terminó recuerdo que mi madre siempre me decía ten cuidado y no te regreses muy tarde yo siempre le preguntaba por qué mamá ella me miraba y me respondía te acuerdas que te había contado sobre las brujas ellas no son solo una leyenda como muchas personas dicen ese día no le hice caso a mi madre ya que pensé no existen las brujas eso solo es algo que me dice mi madre para que llegue temprano salí a jugar y como de costumbre me quedé algo tarde y cuando menos me lo esperé ya era de noche así que decidí regresarme a la casa pero no sé por qué razón estaba algo desorientada no sabía ni para dónde estaba mi casa de repente empecé a escuchar unos pollitos y recordé que mi madre me dijo que ese era el sonido que hacían las brujas para confundir a las personas me asusté bastante y lo único que se me ocurrió hacer fue llorar a lo lejos comencé a escuchar a mi madre a mi madre que me llamaba hija dónde estás no le contesté nada solo salí corriendo hacia ella me abrazó y me dijo que tienes hija estás bien no le respondí solo seguía llorando lo único que quería era regresar a casa ella vio mis ojos y me preguntó de nueva cuenta estás bien yo le respondí no mamá y ella solo me abrazó yo pienso que ella ya sabía así que solo nos fuimos a casa cuando ya estábamos por llegar escuchamos unas pisadas detrás de nosotras mi madre me abrazó muy fuerte y me dijo pase lo que pase no mires atrás solo mira el suelo a lo cual solamente le respondí que si mi mamá empezó a rezar y cuando las pisadas estaban pasando justo a un lado de nosotras pasó por mi lado era una señora y se los juro vi que tenía las patas de gallina mi madre me abrazó más y más fuerte cerré los ojos dejé de oír las pisadas y seguimos caminando llegamos a la casa mi madre me miró y se puso a llorar me dijo hija lo que viste era una bruja yo no sabía qué pensar de todo lo que había pasado pero después de eso mi madre y yo nos cambiamos de casa el hombre sin cabeza era el año del 2018 yo recién había dado luz a mi segundo bebé el cual se enfermó a unos meses de nacido y una noche empeoró mi esposo decidió ir a pedirle a un tío que nos hiciera el favor de llevarnos al hospital subió para el cerro donde el tío vivía pero por desgracia no lo encontró mi esposo lo esperó un buen rato pero él no llegó entonces mi esposo tomó camino de regreso a la casa era una noche fría y muy oscura ya que era diciembre mi esposo iba pasando por un puente y de pronto sintió curiosidad de ver hacia una casa una casa que estaba deshabitada junto al puente todo estaba oscuro pero con la poca luz que provenían de las otras casas alcanzó a ver un bulto negro sentado en la entrada de aquella casa parecía como si fuese una persona con frío o al menos eso fue lo que pensó mi esposo él se le acercó para verlo más de cerca pensando que podría ser algún borracho le habló pero no obtuvo respuesta alguna mi esposo lo que hizo fue agacharse para ver si se trataba de algún conocido pero al hacer esto se llevó el susto de su vida cuando vio que aquel bulto era un cuerpo humano pero sin cabeza él salió corriendo de ahí y cuando iba por el camino él sentía que algo o alguien lo perseguía trató de correr pero sus piernas no le respondía sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría sobre la espalda y como pudo llegó a la casa yo estaba en el cuarto con el bebé pero no supe de inmediato todo lo que le había sucedido ya que él le contó primero a sus abuelos y a mí no me dijo nada para no agobiarme más de lo que ya estaba unos días después cuando mi bebé ya se encontraba mejor me contó todo le creí porque esa noche cuando llegó a la casa y pasó al cuarto a darme la mala noticia de que no había encontrado a su tío noté algo raro en él estaba fuera de sí yo en ese momento pensé que era por lo del bebé así que no le presté mucha atención pero cuando me estaba contando todo lo sucedido casi me desmayo no sé cómo mi esposo pudo soportar tanto y sigo sin entender el por qué a él le tocó mirar aquella cosa fuera lo que fuera hasta la fecha nadie le cree y cuando cuenta su historia las personas lo miran siempre de una manera extraña una presencia extraña hola soy carmen y les quiero compartir lo que sucedió hace pocos días eran las 2 45 de la mañana me levanté al baño y para llegar a él tengo que pasar por la habitación de mi sobrina quien dormía con la puerta abierta y con la ventana corrida ya que ella dice que hace mucho calor por eso algunas veces duerme con la puerta y la ventana abierta al pasar por su habitación casi medio dormida noté una figura en su ventana llegué al baño y mientras hacía mi necesidad pensé en lo que creía que había visto de regreso y ya más despierta dispuesta a ver bien me asome al cuarto de mi sobrina la cual estaba profundamente dormida en su cama pero al mirar hacia la ventana me di cuenta que en realidad había una silueta de un hombre asomándose y mirando a mi sobrina me quedé paralizada viéndolo entré al cuarto y fui hacia la ventana para ver qué era pero enseguida esta sombra ante mis ojos se desvaneció al día siguiente le conté a mi hermana de lo ocurrido y le dije que no quería decirle nada a mi sobrina todo esto para no asustarla pero en la noche después de llegar del trabajo mi hermana me platicó que mi sobrina le dijo que ella también lo ve pero que ella lo ignora que varias veces amanece con unos moretones en los brazos pero que ella no le presta mucha atención porque según ella cuando lo hace más se le aparece mi hermana buscó un padre para que rezara en la habitación de mi sobrina pero la sombra se sigue apareciendo no sabemos qué más se puede hacer espero que si alguien sabe de algo me digan qué hacer la bruja esta historia le sucedió a mi madre por allá del año de 1986 cuando yo apenas tenía tres años de edad y mi hermana era una bebé recién nacida una noche como a eso de las 8 mi madre se encontraba en el patio de la casa platicando con una vecina cuando de pronto vieron un pájaro negro que se posó en los cables de luz mi madre le comentó a la vecina qué pájaro tan extraño y a estas horas de la noche de pronto de la nada dice que comenzó un viento muy pero muy fuerte como si fuera algún remolino tan fuerte que les puso la piel chinita y se comenzó a escuchar el llanto de un niño mi hermana y yo estábamos en la habitación durmiendo así que mi madre entró corriendo a la casa y dice que al llegar a la habitación estaba en la puerta del cuarto tirada en el piso mi hermana envuelta en una sábana pero mi mamá la había dejado en su cuna levantó a mi hermana la revisó y no tenía ni un golpe ni un rasguño se acordó del pájaro que habían visto y luego luego pensó que eran brujas cuenta ella que a su pensar la bruja no se llevó a mi hermana porque lloró hasta la fecha mi madre nunca ha podido olvidar esto que le sucedió y desde ese entonces hasta la actualidad mi hermana cuando está sola nos dice que siente como si la arañaran en el pecho y esto nos hace pensar como si la bruja aún la estuviera buscando si el vídeo te ha gustado comenta pero sobre todo ayúdame a compartirlo misterio auditivo 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 Gracias por ver el video.